Mi agradecimiento a mi familia, a Juan Carlos, mi hermano promotor del lujo de todas mis actividades literarias, a mis presentadores, Julie Boutet, secretaria de análisis literario de Letras de Fuego y del programa sociocultural Siembra de Lectores, a Salvador Medina Barahona, poeta ganador del concurso Ricardo Miró, miembro fundador de Letras de Fuego y del programa sociocultural Siembra de Lectores, a mi maestra de ceremonia desde hace más de 10 años, amiga Isabel Méndez, a mis lectores que siempre me han acompañado de manera presencial y virtual, a todos los que han contribuido a la presentación de esta novela. Hoy, en la víspera de la fe internacional del libro, hago esta presentación virtual de mi novela número 27. ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Durante la pandemia, por razones de salud, mis presentaciones fueron virtuales. Contraté una plataforma que sale en vivo en ocho canales de mis redes sociales. La pandemia nos enseñó a vivir de otra manera. Yo tomé cursos para adaptarme al mundo virtual en España, por vía de internet, con Javier Caloé, también con la fórmula de lanzamiento para hacer de esta actividad algo exitoso. Mis lectores de la ciudad tendrán la oportunidad de interactuar conmigo en los seis días de la feria, en el stand número 31 de librería Matilda, de 9 de la mañana a 12 de mediodía, de 4 de la tarde a 8 y media. Los lectores del interior tendrán la oportunidad de ver la presentación, cosa que cuando era presencial no se podía. Esta novela, ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Es parte de una trilogía, pero tiene autonomía argumental. Se puede leer sola o en cualquier orden. Yo les recomiendo que comiencen con el poder de ser más cara. Se presume culpable y ahora, ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? En la primera trilogía ustedes se preguntaron cómo la escritora sabe los hechos del futuro. Cuando me hacían esa pregunta, ni yo misma lo sabía. Cuando estaba haciendo esta novela, ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Si hubo una imagen donde vinculaba las dos trilogías y se convierte en una saga de seis libros. No fue planeado. El universo conspiró para que uniera estas novelas. Misterios de la creación literaria, por supuesto. Estoy segura que no van a poder dejar de leer esta novela ni las anteriores. Van a acompañarme en esta aventura literaria. En esta obra de protagonistas de aconteceres cercanos a la crónica política, el lector observará cómo los golpes de la vida doblegan el espíritu humano. Lo esculpen, lo encausan, siempre de modo distinto. A medida que nos acude la pregunta inscrita en el título, ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Heridos por la injusticia, solo pensamos en envenenar. La respuesta tan interrogante dependerá del destino de los actores o de nosotros mismos. Una vez que nos aboquemos a responderlo, múltiples serán las respuestas, como múltiples las personas que han sido abusadas por un sistema judicial corrupto. ¿Qué siente un inocente? ¿Qué no solo se le presume culpable, sino que se le condena? Descúbralo en la novela, ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Los personajes son de ficción. Si se parecen a alguna persona conocida, no es coincidencia, es intencional, para que a la hora de ejercer el sufragio, lo hagan de manera consciente. Después no hay espacio para el arrepentimiento, ni culpar a terceros. Somos responsables de nuestra decisión. Esta es una novela de ficción. Esta novela siempre lo es. Aunque narra eventos reales, no obstante, este no es el caso. Una novela como esta es en cierta manera impersonal. Responde a una toma de conciencia concebida por todos. Alguien la ejecuta, la novelista se eclipsa, porque solo es la narradora del pensamiento, de la reflexión, del sentir de una buena parte de los ciudadanos. Cuando la ficción se fusiona con la realidad y con nuestros temores, se produce una obra que nos obliga a procurar un mejor país decente y democrático, donde se respeten los derechos de los ciudadanos, que se le presumen los senos, hasta que se le compruebe su culpabilidad. Adquiera esta novela en formato papel en todos los días de la feria, en el stand número 31 de la librería Matilda. En formato digital en Hotmart. Les pondré el enlace. Y a los que residen en el extranjero, en formato papel en Amazon. Los enlaces los tendrán en la publicación, que nadie les cuente. Ustedes serán parte de la trama de este interesante novela. Cuando terminen de leerlo, no solo todas las máscaras habrán caído, sino ustedes tendrán claro lo que harán después de lo que nos hicieron.